Bueno, pues un año más, un año más, estamos con la tradicional campaña de Huerta al Cole, diseñada por Azil y el Centro Comercial Abierto con colaboración de más de 90 establecimientos asociados. A día de hoy hay que decir que ha sido muy notable la subida en cuanto a establecimientos. Estamos hablando de que hemos podido incrementar más de un 20% los establecimientos participantes, lo cual demuestra que cada campaña va mejor, la gente y los comercios lo valoran muchísimo y es muchísima la repercusión que tienen. Pues nos estamos encontrando hoy en día de que eso se transmite en muchísimos más comercios participantes y, como siempre, pues son multisectoriales. Estamos hablando de que no solamente cuando se diseñó y empezó esta campaña, estábamos hablando un poquito de lo que era textil, lo que era zapatos, lo que eran uniformes, lo que eran librerías o instrumentos musicales. Hoy en día estamos hablando que participan ópticas, hoy en día estamos hablando de que están participando, pues también hostelería, están participando agencias de viajes, están participando… Bueno, es muy diversa toda la participación que tenemos porque es muy multisectorial. La campaña, su diseño es como en años anteriores, nos estamos encontrando con que el formato funciona, el formato tiene un valor acertado por los comerciantes y los usuarios y para qué cambiarlo, para qué cambiarlo si estamos viendo que funciona bien. Tenemos que agradecer también a las decenas de colaboradores que hemos tenido para poder desarrollar esta campaña. Son muchísimos más también los que se han apuntado, los que hemos llamado a sus puertas y nos han atendido y luego cuando repartamos todo lo que es la información, los folletos, donde vienen todas las indicaciones, se verá, si se compara con el año anterior, de que han sido muchísimos más también los colaboradores, no solamente los participantes. El tema de la campaña es muy sencillo. Empieza ya y nos encontraremos con los establecimientos participantes identificados con el cartel de la huerta al cole en sus establecimientos. Dentro de los establecimientos nos encontraremos con una serie de ventajas y unos valores añadidos, como pueden ser desde descuentos a regalos directos, a lo que son vales, podemos hablar también de estudios nutricionales, muchísimas cosas serán las que una vez tú identificas el establecimiento, accedes y adquieres la demanda del producto que tenga, siempre, como bien sabemos todos, con la gran profesionalidad y el buen saber hacer de nuestros comerciantes, pues nos encontramos porque, aparte de ese artículo que estamos demandando, nos encontramos con un valor añadido, que serán esos regalos directos en el establecimiento. Donde lo podremos ver, o bien en la página web de la asociación, que es www.ccalinares.com, lo repito, www.ccalinares.com, o bien en los folletos que vamos a distribuir por toda la ciudad de Linares y por toda la comarca. Entonces, nos estamos encontrando, también nos encontraremos que esos folletos pueden estar también aquí en la asociación y pueden estar también en lo que es los mismos establecimientos. Y ahí es donde recogemos toda la información de la campaña. Una vez nos encontramos con esta adquisición del material que necesitamos y este descuento o este valor añadido, regalo o promoción que tenemos, tendremos una a una depositada en el establecimiento donde se deposita un vale, ese vale con lo que es el nombre, con lo que es la dirección y teléfono, para luego poder ser localizado y se participará en el sorteo de más de 30 regalos. 30 regalos que todos son importantes y tienen un valor bastante interesante. Estamos hablando de materiales que además son muy útiles para los pequeños, que son los que verdaderamente son los que hacen la vuelta al cole. Entonces, pues hablamos desde diccionarios a libros, a materiales con temas fotográficos, en fin, textil y demás, todo lo que está relacionado con la vuelta al cole y más. Bien, ya hemos localizado el establecimiento, hemos entrado al establecimiento, hemos adquirido el material, hemos conseguido el valor añadido, participamos en el sorteo y después que nos encontramos un premio estrella, podríamos decir, que es un sorteo de un fin de semana para dos personas y dos niños a la Guarnes. Creo que es muy completo todo lo que estamos ofreciendo. Desde ACIM haremos la difusión máxima que podamos de la campaña Huerta al Cole. Vienen unas fechas interesantes, el mes de agosto. Mucha gente, no solamente de Linares, sino de la comarca, se desplazarán aquí a abastecerse del material que necesitan, porque somos el centro comercial más grande de toda la provincia de Jaén. Y nos encontramos con que también vienen las fiestas de San Agustín, viene gente por vacaciones, gente que va a disponer de vacaciones de las comarcas y del entorno cercano que vendrán a Linares a hacer la vuelta al cole. Y desde que empieza ya terminaremos el día 31 de octubre. El 31 de octubre y el 8 de noviembre serán los sorteos. Estamos hablando que es agosto, septiembre y octubre, 90 días, porque luego una vez también empieza el colegio hay mucho el material que también se necesita. Y creemos que es una campaña muy completa, 90 días, con mucha publicidad, muchos regalos y, como siempre, los grandes profesionales de nuestro comercio, que cada día lo hacen, como yo digo, mejor y un gran sacrificio. Ventajas de pertenecer así el centro comercial abierto, por lo que, básicamente, esta campaña, un comerciante solo tiene un costo muy elevado para él, tiene un costo bastante elevado y se puede decir que, bueno, tendría su repercusión, pero no creo que la repercusión tan importante y tan notoria como tiene hacerlo a través de la asociación y a través de la fuerza del asociacionismo. Porque estos 90 establecimientos, por pertenecer al centro comercial abierto, para ellos no tienen ningún tipo de costo, lo asome la asociación y nos estamos encontrando porque van a estar en muchísimos puntos de promoción. Miles de sitios serán a los que llegue la imagen de esta campaña Huerta al Cole, por lo cual es una forma de captar clientes y de que el centro comercial abierto y sus comerciantes sigan en primera línea de buen servicio y de buen hacer. Lógicamente, desde aquí invito a darle las gracias a todos los asociados, porque sin ellos esto no sería imposible, como os he dicho a los colaboradores, a los patrocinadores y a vosotros, y desde aquí invitar a todos, a todos los consumidores, a que se acerquen por Linares, a que se acerquen a los establecimientos de Linares que consuman en el pequeño comercio, que es un tejido muy importante y que hace una gran labor socioeconómica, que están resistiendo heroicamente esta crisis que todos sabemos que existe y, lógicamente, pues tenemos que echarle una mano en la medida que cada uno podamos. Hay crisis, pero hay necesidades también. Todos nos tenemos que abastecer de lo que necesitemos en la medida que podamos. Pues bueno, pues que siempre piensen en los establecimientos del centro comercial abierto y que saben que están ayudando a puestos de trabajo y que están ayudando a que la economía siga funcionando y por lo menos se siga manteniendo. Gracias. 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 Gracias.